Los detalles del pronóstico del tiempo una vez más, gracias por sintonizarnos. A esta hora de la mañana se ha reportado ligera llovizna de forma ocasional en sectores hacia el sur de la ciudad de Monterrey. Hay que considerarlo, tener precaución y también conocer las condiciones para hoy. Se espera que se puedan reportar chubascos fuertes, tormentas eléctricas para la tarde o noche de hoy, parecido a lo que ayer se reportara. Se espera que se intensifique la lluvia y además se pueda generalizar. Todo esto por lo menos para el día de hoy y el día de mañana y es que las condiciones se prestan asociadas a un probable desarrollo tropical que está cercano o próximo a las costas de Tamaulipas y tiende a avanzar o ingresar durante los días de este fin de semana a la región. Esta es la causa y ahora nos vamos a los detalles actuales. 22 o 23 grados al sur de la ciudad de Monterrey, nubosidad variable 93% en la humedad relativa en este momento. Condiciones de lluvia en buena parte del país, solamente difiere un poco la intensidad o el reporte de estas precipitaciones. Por otro lado, la tormenta tropical Lorena hacia la parte del Pacífico avanza y este fin de semana estará azotando al menos la parte de Baja California, ya que continúa avanzando con una velocidad de 22 kilómetros aproximadamente hacia el noroeste, lo cual por supuesto estará causando grandes afectaciones, acumulados de lluvias fuertes, marejadas ciclónicas y principalmente las condiciones en donde se repite la historia en pocos días, donde las condiciones de lluvia o ciclones arriban a esta zona. Por lo pronto, vámonos a los detalles de las temperaturas para hoy en la ciudad de Monterrey. La temperatura no aumenta y no va a aumentar incluso los próximos días por la nubosidad que constantemente aparece o que se mantiene durante las jornadas. 30 a la máxima de hoy, nubosidad con lluvia para la tarde, se puede reportar de forma fuerte. Ya por la noche la temperatura vuelve a los 23 grados centígrados, continúa la posibilidad de precipitación. Mínimas templadas, máximas cálidas de 31 el día de mañana, la lluvia puede continuar fuerte. 20, disminuye ligeramente el domingo, la máxima 32, desaparece quizá de forma rápida, temporal para el lunes y regresa la lluvia el próximo martes y el próximo miércoles las temperaturas van a continuar ligeramente cálidas. Nos vamos ahora hacia los detalles del estado. Temperaturas hasta de 30 a 33, Sabinas, China, Montemorelos, tormentas eléctricas, Chubascos. Es una constante extensa también la posibilidad en Tamaulipas. Valores de 36, Laredo 28, Matamoros 30, Reynosa 31 y 30 para Victoria y Tampico. Y también lluvias fuertes en montañas principalmente, aunque extensa la posibilidad para zonas de ciudad en las partes al menos más elevadas y desde luego también durante la jornada de este día y este fin de semana. Máximas de 28 en Parras, 38 en la zona de Monclova, 37 en Sabinas, 36 a Acuña, 32 para Torreón, 25 en Saltillo. Hasta aquí el reporte del pronóstico. Recuerda extremar totales precauciones en torno a la lluvia. Una felicitación a personas que siempre están pendientes de este espacio. La doctora Rosy Alanizu, cumpleaños. También a Edgar Arciva. Un fuerte abrazo. Gracias en Twitter a quienes se reportan con una servidora. Volvemos después de un corte. Lo veo la mañana del próximo.